Autoridades de la policía realizaron dos nuevas incautaciones de droga al crimen organizado, valoradas en 160.725 dólares en Managua, detalló Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial. Primer caso, incautación de 2 kilos con 87 gramos de cocaína y 4 libras con 79 gramos de marihuana. Ayer miércoles 15 de diciembre de 2021, a las 3.40 de la tarde, en kilómetro 2, carretera Norte, Policía Nacional perfiló automóvil marca Toyota Placa M29-5929, conducido por Gabriela Estefanía Cajina Gutiérrez, acompañada de Harold David Rosales López y Lilian Elizabeth Guadamuz Mendoza. En inspección realizada al vehículo, se detectó dos paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva con sustancia color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos con 87 gramos. Asimismo, se ocupó cinco paquetes de forma ovalada con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 4 libras con 79 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó infección fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína y marihuana. Aplicación de técnicas Sintrex Trace, detector de partículas de cocaína y marihuana en interior del vehículo, vestimenta, dorsales y palmares de los presos, Gabriel Estefanía, Cajina Gutiérrez, Harold David, Rosales López y Lilian Elizabeth Guadamuz Mendoza con resultados positivos a partículas de cocaína y marihuana. En imagen le mostramos el segundo caso. Incautación de tres kilos con 519 gramos de cocaína y cinco libras con 89 gramos de marihuana. Ayer miércoles 15 de diciembre de 2021 a las 3 de la tarde en Barrio San Antonio Sur, Distrito 2, Managua, Policía Nacional capturó al sujeto Richard Pedro Macrea Billis, de 39 años, por tráfico de droga. En inspección realizada a la vivienda se le ocupó una mochila conteniendo tres paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva color café conteniendo en su interior sustancia de color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 3 kilos con 519 gramos. De igual forma se le ocupó seis paquetes de forma ovalada envueltos con cinta adhesiva color café conteniendo en su interior hierba de color verde que prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 5 libras con 89 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína y marihuana. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína y marihuana en vestimentas, dorsales y palmares del delincuente Richard Pedro Macrea Billis con resultados positivos a presencia de partículas de cocaína. Las personas detenidas fueron entregadas a las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento junto a las evidencias encontradas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.